Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra receta que voy a preparar en mi estufa orégano negra que va a quedar increíble. Unos crepes con salsa de erikipi acompañados de fruta. Bienvenidos. Lo primero que vamos a hacer es mezclar la leche junto con los huevos. Los vamos a batir un poco. Vamos a agregarle un poco de azúcar y un poco de sal. Le agrego las dos cosas porque la idea es que la masa sea neutra, que la pueda usar tanto para hacer un relleno dulce como para hacer un relleno salado. Vamos a agregar harina de a poquitos. Vamos a agregar una cucharada de mantequilla. Seguimos mezclando y ya tenemos lista nuestra masa de crepes. Vamos a encender nuestro fogón que tiene 35% más de potencia. Aplicamos un poco de mantequilla. Esparcimos la mantequilla. En el sartén. Y vamos a hacer nuestros crepes. Ponemos más o menos medio cucharonado de mezcla. Lo esparcimos. Vamos a darle la vuelta. Y ya tengo listas mis masitas, mis crepes, como las quieran llamar. Miren, la característica de un buen producto de estos es que yo la puedo arrugar por volverla a abrir. Y me queda perfecta. No se me rompe, por eso no la dejé mucho tiempo para que no se tueste. Yo le voy a poner un queso que se llama de mental, pero uno le puede agregar cualquier tipo de queso, eso no hay ningún problema. Le puede combinar a jamón, le puede meter pollo, la puede hacer. Definitivamente es que hay mil maneras de hacerlo. Y lo voy a doblar como una pañoleta. Voy a hacer lo mismo con otra. Pongo bastante queso. Doblamos como una pañoleta. Voy a llevar mis crepes a mi estufa orégano que tiene un horno con alta precisión en la temperatura y fuera de eso un visor súper grande para poder mirar cómo van quedando mis recetas. Para mi salsa de arequipe voy a incorporar un poco de crema de leche, arequipe y un poquito de café. Incorporamos y ya tengo lista mi receta. Y miren qué plato tan fácil el que vamos a armar con estos pequeños pasos. Vamos a poner los crepes en el centro del plato. Les voy a poner salsa de arequipe y café. Se me hace agua en la boca en este momento. Y vamos a acompañar con algunas frutas. En este caso kiwi, mango y fresa. Y tengo listo un postre delicioso para que preparen en casa con sus estufas orégano. Nos vemos en otra receta. ASEP, un hogar, mil historias felices.